Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá y hoy día te voy a mostrar cómo son los colegios acá en Alberta. ¡Acompáñenme! Para empezar el video, te recuerdo que me puedes ayudar suscribiéndote al canal, dándole like y por supuesto también nos puedes seguir en Instagram. La idea de este video tiene que ver con que si tú estás pensando en venir a Canadá, a Alberta y tienes niños, tienes hijos y no sabes cómo va a funcionar el tema de los colegios, hoy día te quiero explicar un poco de cómo funcionan los colegios acá en Alberta. A ver, voy a partir explicándote cómo son los niveles. Aquí básicamente los colegios están divididos en tres secciones o tres niveles. El más básico es el nivel de Elementary School. Elementary School va desde Kinder hasta Cuarto Básico. En el caso del pueblo donde yo vivo, básicamente hay tres opciones para ese nivel. Uno, que es el colegio católico, que es, podríamos decir, particular y que funciona un poco distinto, se paga un poco distinto, es distinto y la verdad no tengo más detalles. En general, los colegios son acá públicos y el Elementary público, el que es abierto a todos, está dividido en dos secciones. Uno, en que se toma como idioma oficial o idioma base el inglés, en que las clases son en inglés, y otro en que las clases son en francés. Nosotros, a ver, nosotros no podíamos, si poníamos a mi hijo en el colegio en francés, chuta, no teníamos cómo ayudarlo, no le podíamos ayudar ni en las tareas, ni explicar cosas, porque ninguno de nosotros maneja el francés. O sea, en el colegio yo tuve clases de francés, pero, puf, a C.E.U., je suis de la malade, no, 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 nada más que eso. No sé mucho de francés, tuve clases en algún momento, pero no es lo mío. Entonces, lo pusimos en el colegio en inglés. Ahora, obviamente, si para la gente de acá, por ejemplo, puede tener interés en que su hijo aprenda francés, porque el inglés lo va a aprender en la casa. Pero te cuento esto para que sepas que, en algunos casos, están las dos opciones, del colegio en inglés y en francés. Perdón. Eso va, entonces, el elementary desde kinder hasta cuarto básico. Después viene un segundo nivel, desde quinto hasta octavo, que es el middle, que es el colegio que tenemos a mi espalda hoy día. ¿Ya? Middle. En elementary y en middle, en los dos niveles, básicamente, el curso al que le corresponde ir a un niño, está asociado a la edad, no a un tema de notas. De hecho, en elementary school, no ponen notas. Hay una evaluación así tipo, logrado, logrado parcialmente, el equivalente, por supuesto, en inglés y en otra escala, pero eso es más o menos el sistema de evaluación, para ver cómo va el aprendizaje, cómo va el desarrollo de los niños, pero no está asociado a un tema de notas. Ya no está asociado a un filtro de calificaciones que dice, bueno, de cuatro hacia arriba, aprueba, de cuatro hacia abajo, reprueba. No, sino que está asociado con un nivel de desarrollo de ciertas habilidades, en términos de logrado parcialmente, o satisfactorio, o no logrado, y logrado completamente. Eso es elementary. Acá en el Meadows, en el segundo nivel, de quinto hasta octavo básico, ya se ponen notas. Y después viene lo que sería para nosotros la media, que es el high school, después de Meadows. Entonces los niños van elementary, primer nivel, Meadows y high school. Eso es como en términos de cómo están distribuidos los cursos. En el caso de high school, ya la evaluación es un poco distinta. Y si tú tienes un niño o un hijo que va a venir a high school, ya no es solo por nota, o sea, solo por edad, perdón, sino que en high school tienen que completar una serie de créditos. Entonces el alumno, el estudiante, tiene la opción de tomar, armar sus créditos y tomar los cursos en función de sus propios intereses. Así como en mi tiempo uno escogía entre, no sé si todavía estará así, escogía entre irse al humanista, al biólogo y al matemático. Es una cosa más o menos parecida, pero el alumno tiene la opción de elegir sus propios cursos para ir completando una cierta cantidad de créditos. Entonces hay casos en que incluso entran a high school con, no sé, 18, 19 años, porque les faltan, les falta completar unos créditos, ¿ya? Y ahí sí ya llevan notas en high school. Y ahí un poco más serio. Ok. ¿Cuánto se paga? Mira, en el colegio católico, a nosotros nos dijeron que se pagaba algo así como 200 dólares al año. Donde está mi hijo hoy día, nosotros pagamos como 50 dólares, creo que fueron 45 dólares el año completo. ¿Ya? Y que tiene que ver con una cuestión de materiales. No es lo mismo que en Chile nos pedían que teníamos que pagar todos los meses una cierta cantidad y además tenés que poner los materiales. No. Acá pagáis esos 45, 50 dólares y listo. ¿Cómo hicimos la postulación nosotros? Mira, te voy a explicar desde antes de la postulación. Antes de viajar a Canadá, desde Chile, nosotros mandamos mail. Mandamos mail tanto al colegio católico como al elementary. ¿Ya? Y aquí viene una clave súper importante. Los colegios acá, no es como en Chile que tú puedes escoger el colegio que tú quieras. Mira, te voy a contar de mi experiencia. Yo estudiaba en el centro de Santiago y tenía compañeros que eran de San Miguel, Maipú, La Florida. Yo vivía en Independencia, tenía compañeros que eran de Providencia, tenía compañeros que eran de Calera de Tango. O sea, a un colegio en Santiago Centro llegaban niños o llegaban llegaban gente de todas partes de la región metropolitana. ¿Ya? Acá no. Acá los colegios están asociados a la dirección, al lugar donde tú vives. ¿Ya? Por lo tanto, no puedes llegar y escoger ah, no, es que a mí me gusta más este, es que me gusta más este otro. No. Acá el colegio va asociado al lugar donde tú vives. Por lo tanto, desde Chile, nosotros no podíamos hacer la postulación, no podíamos dejar listo y todo así como ya establecido a qué colegio iba a ir mi hijo porque dependía de a qué lugar íbamos a llegar a vivir. ¿Ya? Y nosotros teníamos la dificultad de que veníamos al pueblo de Olds, pero si no encontrábamos arriendo en Olds, quizás íbamos a tener que buscar arriendo en algún pueblo cercano, en Dinsbury, en Innisfail, no sé, vaya a ser uno el pueblo y por lo tanto te correspondía a otro colegio. ¿Ya? Otra cosa es que nosotros, antes de venir, fuimos a la Ceremi, fuimos a la Ceremi, al Ministerio de Educación y mandamos a traducir las notas de mi hijo, pedimos certificados, entonces teníamos el documento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Todo eso para que a mi hijo no tuviera ni un tipo de problema al momento de llegar acá y que no le dijeran no, faltan las notas, no, es que no tienen el papel de no sé qué, no, es que ya, traíamos todos esos papeles. ¿Dónde conseguimos esos papeles? Mira, tuvimos que ir a hacer, no me acuerdo específicamente, tuvimos que ir a hacer uno de los trámites a calle San Martín y ahí tuvimos que pedir un papel que fue bien complicado. ¿Por qué? Porque el colegio nos decía, no, tienen que ir a San Martín a pedir el papel, en San Martín nos decían, no, ese papel se los tienen que entregar el colegio, entonces así se chuteaban la pelota de un lado para el otro. ¿Ya? Averiguen bien en el caso de ustedes, véanlo bien con tiempo, no esperen hasta el último día para que no tengan ese problema. Tuvimos también que ir a la Ceremi que está ahí en San Camilo o Fray Camilo Enrique, ¿ya? Y para traducir, para pedir las traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a la vuelta de la Plaza de la Constitución, no me acuerdo específicamente si era Agustina, creo que era, ya, estaría mintiendo si me pongo a decir una dirección exacta. Ya, pero a la vuelta de la Plaza de la Constitución ahí cerca de la moneda. Entonces trajimos esos papeles, ¿ya? Y con eso lo que nos faltaba era la dirección. Entonces, una vez que nosotros arrendamos un departamento, cuando ya teníamos la dirección establecida donde íbamos a estar viviendo acá, fuimos, llevamos el contrato de arriendo. Entonces llevamos el contrato llevamos el contrato de arriendo, llevamos también nuestros permisos, nuestros permisos de inmigración, el equivalente a la visa, llevamos los permisos y con todo eso fuimos al colegio. Ya, los presentamos en el colegio y nos llamaron a una entrevista un par de días después y a mi hijo le hicieron una especie de evaluación, nosotros dijimos que mi hijo no sabía nada de inglés, o sea, en el colegio, mira, te cae una idea, en el colegio donde estaba, donde nos prometían que iba a tener un nivel de inglés excelente, que iba a ser un colegio bilingüe, lo único que hacían en clase de inglés era you can color corazoncito y lo hacían pintar. Y a mi hijo le cargaba pintar, entonces al final la clase de inglés no la pescaba, nada, y lo único que decía era you can color corazoncito, era lo único que decía la profesora. Bueno, dejando de lado eso, entonces nosotros acá dijimos que mi hijo no sabía nada de inglés, nada, nada, nada. Le hicieron algunas especies de pruebas, lo pusieron a identificar colores, pero cosas así bien básicas, y lo que nos dijeron es que una vez que nos dijeron que estaba aceptado, que no había problema, los primeros días había una miss acá que estaba con un librito, un librito con imágenes para poder ayudarlo a él, entonces cuando él tenía problemas para identificar algo podía mostrar en el librito la imagen que él quería decir, lo que él quería comunicar, así que de alguna manera trataron de ayudarlo y trataron de facilitarle un poco el proceso de adaptación, el resto mira, déjame contarte esto que quizás no es parte de cómo funciona el sistema, sino que es más parte de la experiencia. En Chile a mí me pasó varias veces, a ver, mi hijo es bien tranquilo, es muy poco agresivo, todo lo contrario, es bien temeroso, y entonces hay niños que están acostumbrados muchas veces a juegos fruscos, yo me acuerdo uno también niño a veces jugada un poco más brusco con compañeros y mi hijo que es un poco más delicado a veces llegaba a reclamar, entonces nosotros reclamando o diciéndole a la profesora en Chile oiga, ¿sabe qué tal? niño molesta a mi hijo, puede tener cuidado, por favor, porque entonces estaba lleno de... tuvimos muchas de estas experiencias en que niños, compañeros de mi hijo, molestaban a mi hijo y era bien incómodo, entonces mi hijo tampoco tenía mucha motivación para ir al colegio en Chile, y acá, la verdad, a pesar del idioma, a pesar del frío, a pesar de lo que quieran, mi hijo, para mí es maravilloso ver cómo mi hijo sale cantando, sale a veces saltando, tiene un amigo, súper amigo, que muchas veces el que sale primero espera al otro, entonces eso para mí y verlo feliz, espectacular, ya con la edad que tiene mi hijo, a mí no me importa tanto el tema de notas, me importa que mi hijo aprenda y que sea feliz, entonces en ese sentido para mí eso es impagable, verlo salir así no tiene precio, entonces, en cuanto a la experiencia, para mí ha sido espectacular, ahora, algunas cosas, acá los colegios, al menos el elementary, tiene un horario desde las 8, creo que las 8 de la mañana, desde las 8 y media, perdón, hasta las 3 de la tarde, ya, entonces tienen que traer su, no sé, su lonchera, su colación, su almuerzo, tienen que tener, tienen que llevarlo al colegio, otra cosa que, que, es importante, es que, los niños llegan con zapatos, pero se sacan esos zapatos, al entrar al colegio, y adentro tienen un casillero, y en ese casillero, dejan sus zapatillas, como pauso interno, o sus zapatos pauso interno, y dejan también, todos sus materiales, sus cosas, dejan todas sus cositas, ahí en el, en el casillero, entonces, tienen que tener, un segundo par de zapatos, ya, nosotros, no sé, yo uso siempre zapatillas, por lo tanto, a mi hijo también, le compramos zapatillas, entonces, tiene una zapatilla, con que llega al colegio, y adentro tiene otra, ya, y, entonces, en invierno, por ejemplo, la zapatilla de adentro, da lo mismo, porque la usa solo adentro, pero, en invierno, va con botas, ya, o va con otro tipo de zapatos, porque afuera hay nieve, ahora, esto es importante, o esto puede ser como, que les puede generar shock, dos cosas, primero, los colegios, no tienen borde, ya, no hay una reja, no hay un muro, yo conocí gente que estaba en, no me acuerdo en qué colegio, en Providencia, que, se saltaba el muro, para entrar al colegio, ya, aquí no va a poder hacerlo, porque no hay muro, entonces, el patio es abierto, ya, y eso te puede generar, algún tipo de dificultad, podríamos decir, psicológica, sobre todo, para ti, que eres padre, padre o madre, y que estás pensando, en qué chuta, y qué le va a pasar a mi hijo, y que le puede pasar cualquier cosa, porque el patio es abierto, no, mira, los colegios son abiertos, no tienen un borde establecido, y, y son así, ya, y los niños juegan ahí, en el recreo, salen, juegan, y, generalmente, hay, no sé, una serie de profesoras, o de mises, que están con un chaleco, y que están ahí, viendo, que los niños, no se vayan a poner a pelear, que no vaya a haber algún problema, que se cayó de no sé dónde, porque estaba jugando, y tal cosa, están viendo eso, y que no vaya a venir alguien de afuera, también, que, también, cosas que uno, también se pasa por la cabeza, que va a venir alguien de afuera, y que algo malo le puede pasar a algún niño, algunas de las posibilidades, y lo segundo, es que acá, uno dice, a ver, yo me acuerdo en Chile, chuta, llovía, y los días de mucha lluvia, muchas veces, hasta se suspendían las clases, ya, acá tení cero grados, y las clases siguen, acá tení, menos diez grados, y las clases siguen, acá tení, menos veinte grados, y las clases siguen, acá no se suspenden las clases, por concepto de, tiempo, de mal clima, ya, tení días de menos treinta grados, y las clases siguen, ¿cuál es la diferencia? Bajo, menos veinte grados, los recreos son internos, son adentro del colegio, ya, no sé, en alguna cancha interna, juegan adentro, hacen otra cosa adentro, pero hasta menos veinte grados, todos los niños salen al patio, ya, entonces, no te asustes, si tú vas a venir con tu hijo, y, y ves que, oye, hay menos diez grados, y los tienen jugando afuera, es así, por lo tanto, es importante, traer, o, oye, que el niño lleve al colegio, la ropa adecuada para el invierno, ya, un traje de nieve, botas que soporten, que, que sean buenas para la nieve, espero que les sirva este material, y nos vemos la próxima semana, con un video nuevo, chau, chau.